Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En este momento, 52% de los venezolanos afirma que definitivamente votarán. Es un porcentaje importante para unas elecciones de este signo, pero unas elecciones regionales donde se elegirán gobernadores y alcaldes. Una participación importante, lo que no quiere decir que el 21 de noviembre 52% participen. Posiblemente, si se mantiene la tendencia, quizás estemos hablando de por encima del 40% la participación real, que es la que nosotros estamos proyectando desde este momento. ¿Por qué? Porque mucha gente, hay un porcentaje importante de venezolanos que declara que se iba a participar y finalmente no lo hace. Porque el día de las elecciones no tiene por quién votar, que es el drama de lo que está ocurriendo con la oposición. Una oposición atomizada. Tú mismo comentabas hace poco que por cada candidato del chavismo hay como 20, 30 candidatos de oposición. Entonces la gente percibe división, atomización, y eso ocasiona desinterés, desencanto, frustración en las filas de la oposición. Muy probablemente estos porcentajes disminuyan un poco, pero fundamentalmente por la debilidad de la oposición. La gente percibe incluso que hemos medido estados, los favoritismos, la intención de voto, frente a los candidatos en algunos estados, en algunos estados, y la debilidad percibida más grave de la oposición es su división, su atomización. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia